los 8 alimentos con poder anticancerígeno trigo el trigo despeja sustancias cancerígenas a su vez que aumenta el flujo intestinal esto también es producto de los cereales integrales como el centeno y la fibra del pan integral además debido a que las sustancias cancerígenas no son absorbidas disminuye el cáncer de mama y páncreas tomate el tomate debido a que posee licopeno y tomatina se generan antioxidantes que evitan que las células se transformen en un cáncer potencial con esto se da una disminución de desarrollar cáncer en la próstata el tracto digestivo y el pulmón brócoli el brócoli contiene isotios y anatos que pueden detener el desarrollo de células cancerígenas en las primeras etapas de la leucemia y del cáncer de páncreas mama huesos vejiga próstata y hígado también incluye sulforafano que actúa en contra del cáncer de verde entre sus propiedades se encuentran que es un excelente anticancerígeno y antioxidante repleto de polifenoles de esta manera sirve para prevenir ciertos tipos de cáncer zetas aunque son implementados es su mayoría por países orientales algunos estudios en eeuu china y japón confirman que contienen propiedades anticancerígenas aceite de oliva extra virgen al disminuir considerablemente los niveles de ciertos oncogenes los cuales radican en el 30 por ciento de pacientes que contienen cáncer evita de cierta forma el cáncer de mama aloe vera el jugo de aloe vera puro puede atacar y reducir el riesgo del cáncer de páncreas y de pulmón junto a esto debido a sus niveles de germanio ayuda a fortalecer el sistema inmunológico además ayuda a curar las capas de epidermis de intestino estómago y es un gran aporte en los tratamientos de quimioterapia granada puede ayudar a prevenir el cáncer de mama gracias a sus propiedades antioxidantes además el jugo de granada contribuye a disminuir la osteoartritis y el cáncer de próstata junto a esto contiene beneficios antiinflamatorios y estringentes por ser rica en taninos